Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letras Rojas Carmesí Hoy estamos de vuelta con Dambas Morra Vamos a ir a la ciudad directamente Y continuemos con nuestra aventura Vamos a ir por ejemplo a una de las nuevas misiones Que tenemos aquí Por ejemplo las reliquis antiguas Y vamos a elegir a nuestro mejor, este equipo Que por ejemplo van a ver que tengo el reto más 2 Porque mis héroes, la mayoría de ellos, tienen nivel 13 O nivel 14 o nivel 12 Entonces como tienen nivel mucho más bajo que el nivel que estamos entrando Que sería nivel 15 Nos va a dar un reto de 2, o sea de 2 niveles Y experiencia va a ser un 64% En este caso me conviene y me viene súper bien Lo que sí creo que voy a cambiar es a este alquimista Por este por ejemplo ¿Por qué lo voy a cambiar? Yo supongo que sinceramente me vendría mejor Ya que el alquimista tiene un stun Pero ese stun no me sirve demasiado Aparte creo que más daño mejor para estos bichos Vamos para allá Y ya entrando a la mazmorra Vamos a ver Bajamos la velocidad Y ahí vamos Un combo A ver un combo Podríamos hacer esto Botamos al de atrás Bien Y estos serían los rasgos que tenemos de beneficio Por ejemplo Tenemos otra oportunidad de atacar Genial Ya veremos si podemos matar No Ahora lo que tienen estos bichos Por ejemplo Hay que tener mucho cuidado Que si ellos están en la tercera columna Te pueden arrastrar al de atrás O sea el personaje en este caso sería el mosquetero Te lo pueden arrastrar para el tercer puesto que tenemos Ahí andamos fallando un poco Metemos este ya Y vamos a ver si podemos matar a este ¿No? Listo Ahora ¿Por qué puse dos cazademonios? Funciona muy bien en la tercera fila también Como podrán ver Y O como en la segunda Como quieren llamarlo Puede atacar Sin tener bloqueada su Su primera habilidad Que sería la más destacada ¿No? Que sería la cosecha Eh Uh Mira Una rueda de queso entera Creo que tenía un pedazo menos Y A ver Aparte tendríamos el doble marcar Que sería la habilidad especial Del cazademonios Sería la habilidad más Destructora ¿No? Tendríamos dos Dos de esas Por ejemplo Vamos a ver Si podemos matarlos de atrás Que son muy débiles Si matamos a estos bichos de atrás Eh Nos ahorramos La El ataque ese Que tienen de veneno ¿No? Como verán Yo pongo el paladín siempre Eh La autorregeneración Para que esté inmune Al masticar De cada uno de estos bichos Y vamos a ver Si podemos avanzar Un poquito más rápido Ahí vamos Igual yo creo que en esta parte De la mazmorra No hay jefe ¿No? Supongo Hay otro rasgo positivo Que tenemos Vamos a desactivar la mano Como siempre Ahorrando al 100% Todas las herramientas ¿No? Y acá tenemos A un jefe ya Eh Por ejemplo Yo voy a mover este acá Para Para que tengamos Más ventaja ¿No? ¿Por qué lo muevo ahí? Para que tengamos Este La habilidad Este Del mosquetero Que sería Uy no Cierto Aquí por ejemplo Eh Yo no recomiendo Usar al mosquetero Porque va a perder Un montón de vida Pero vamos a marcar Este por ejemplo Y Vamos a poner esto A ver si lo protege Vamos a usar La habilidad Bombardear Eh Por ejemplo La planta Esa carnívora Que está ahí Tiene mucho Eh Lo que es Este Armadura Esa espinosa Como podrán ver Y Si yo disparo Con mi máximo Poder Que sería Mi mosquetero Va a recibir Mucho daño ¿Ves? Recibió 300 de daño Ahí está Vamos a ver Si podemos matar A los demás Obviamente Contra este jefe Es Eh Yo no lo usaría Al mosquetero Por ejemplo Sería una mala jugada La verdad Vamos a Vamos a usar El veneno Este Así Mis Mis Heros No No reciben Tanto daño Vamos a Por a este Vamos a moverlo Este que sigue Atacando Este que vaya Para atrás Y vamos a Por a No Vamos a utilizar Nueva la habilidad Vamos a Seguir atacando Con veneno Más veneno Y este Que ataque Así tiene Sangrado El veneno Este lo evitamos Vamos a otra más Mejor si falla Porque el veneno Actúa solo Vamos ahí Me sigue Otra oportunidad Genial Contra este jefe Hubiera estado Muy bueno Que el alquimista Pero Yo ya lo saqué Así que No hay un match Atrás Y bueno Yo recomiendo Que cuando vean Este altar Por ejemplo El que acabo De desbloquear No No lo liberen A menos que estén Seguros De que pueden vencer A los jefes Por ejemplo Aquí En esta mazmorra En la que acabo De entrar Siempre tienen A este jefe Como Como en el altar ¿No? Y Bueno Yo no recomiendo Que lo ataquen A este jefe Cuando tienen Un mosquetero Por ejemplo Yo A mí se me despistó O sea Vi que estaba el jefe Y digo Bueno Un jefe para el vídeo Vamos ahí Y a este Le vamos a mandar Esto Se ha apacurado Un poco Vamos a poner Un poco más Un poco más Pero no Y así Así es Así es Con otros jefes Es más rápido Probablemente Esto es uno Que ha dicho Esto La música Es súper épica Me encanta Ok Ya está Reventando Esto Esto Se lo voy a desocular Esto ya no va a tocar Vamos a ver Vamos a ponerlo Para acá Vamos a curar Este Humor negro Bien Perfecto Que viene de 10 Y aprovechando Esto Vamos a ver Si podemos Reventarlo A este De una vez No lo podemos Reventar Vamos a Abandonar Y ahí está Y ahí está Ando nuevo Perfecto Muy bien Acá nos faltaba Sabes Vamos a seguir Curando Matar No lo mata De una No lo mata Tampoco Lo mueve Y ahora va a recibir Daño El mosquetero Claro que sí Ahí está Vamos a matar A este De una vez Vamos a Reventar A este Secha Un escudo divino Bien Perfecto De una De 10 Vamos a Vamos a Vamos a Curarlo Y ahora Lo vamos a Mover Realmente Acá Y Ahí estamos Vamos a Mover Este De nuevo Vamos a Curar Mosquetero Para que Tenamos La posibilidad De usarlo De nuevo Vamos a Manda Veneno Obviamente Más Veneno Claro que sí Vamos a Curar Este De nuevo Y Lo vamos A Abandonar Diocuación Creo que sí Más Veneno Y en la siguiente De Casa Demonio Lo voy a Trasladar Lo voy a Lo vamos a Ubicarlo Y Lo vamos Para acá Y Este Que Pude Muy bien Esto Vamos a Mover Y Yo diría Que usemos La marca Y veamos Si podemos Reventarlo Con Mosquetero Ya que Tiene Cuatro De curación No sé Si pongo Doble Marca Lo voy a Reventar Al toque No lo mató Pero de milagro Vamos a ver Si podemos Matar Con este No Estoy Yo Jugando Con este Vamos a Tirar Unas Flechas Y Lo Reventamos Bien Ahí Bien 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 Y Como verán Tengo un montón Acá De De comida Así que No me Preocupo Por nada Vamos a Usar Los pollos Creo que Sí Creo que Tiene Menos De Atención Ahí estamos Este También Así 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 Y Bueno Acá También Ahora Estos Que son Más Potentes ¿No? Y Yo creo Que lo Dejaría Ahí No Más Mira Acá Ya Están Empezando A dar Las Cosas Chetadas O sea Los alimentos Chetados Dejía Los Plátanos Los Quesos Enteros Por ejemplo Vamos a Reventar Este Así Vamos a Curar Repetamos Vamos a Reventar A todos De Un Ah Vieron Que No Se Movió Es Porque Le Puse La Regeneración Que Del Paladín Impresionantemente Evita Todo Efecto Negativo Y Desplazarse Es un Efecto Negativo En este Juego Así que No se movió El mosquetero Así que Lo tenemos Ahí De nuevo Contado Uy No lo vi Perdón No lo vi Eso Vamos a seguir Con esto Acá Lo podemos conseguir Un montón De comida De nuevo O no Me hizo quedar Re Más Conseguimos Solo Un Este De Una herramienta De mazmorra Que asco Vamos a notar A este Vamos a curarnos Obviamente Vamos a Recargar Y bueno Ese sería El combo Del Mosquetero Nada Nada especial La verdad Tirar la habilidad Y después Recargar Eso sería todo Y es rotísimo El personal Lleva Casa Recompense Casa De monio Casa Recompense Vamos a aumentar A este Vamos a martirar A este Santa Fe Muerto Y este Lo falla Genio Si viene Y es eso Estoy bromeando O sea Nada que ver No viene Nada Otra oportunidad Pero si ya está Muerto No sé Cómo Quiero rematar Vamos a mover A este Acá Un montón De comida Encima La comida Es Zarpadísimamente Poderosa Es Menudo Lagno Vamos a ver Ahora Vamos a hacer La marca Usemos la marca Ya que estamos Aquí Vamos a curarnos Y vamos a tirar Esto Muerto Tres Vamos a usar La marca Para que lo reviente De una El mosquetero Claro que sí O este No Este O este Este lo mató Nos viajamos Reventamos A este Curamos Obvio Siempre curarse Reventamos Al de atrás Está muy roto El personaje Pero vieron Que tiene Muy buenos Counters Que sería Esa armadura Estinuda Lo revienta Al toque También Al mosquetero Así que Hay que tener Mucho cuidado Con eso Ven a alguien Que tiene Ven a un enemigo Que tiene Eso Y Traten de No usar Mosquetero Demasiadas veces Si tiene Toda la armadura Llena de críticos Pues Despíranse De su mosquetero Ahí va Nos curamos De nuevo Y así De seguido O sea Con estos bichos Es así Ahí va de nuevo Nos viene de 10 Ese movimiento Que nos acaba De hacer El bichos Que los estés Lo que podemos Usar de nuevo El mosquetero Pero Está recargando Así que Vamos a recargar De nuevo A veces A veces no conviene Recargar Y abandonar Visto Pero Yo lo recargo Porque Que más da O sea Tenemos mucha ventaja En este nivel Así que Vamos a reventarlo Acá Y vamos a pasar Rápido De ellos Acá está La puerta Final Parece Vamos a ir Más rápido Bajamos Siempre hay que ir Caminando O sea No se apresuren Tanto Porque pueden Agarrar Todas las trampas Y cuando un héroe Es herido Demasiado Por las trampas Que hay En la mazmorra Puede tener Rascos negativos Que todavía No lo han visto Por ejemplo Me levantamos Esto Me levantamos Yo soy fan De los comos Que tienen doble personaje O sea Doble héroe Como habrán visto El cazademonios Son dos Dos veces Que lo he expuesto Y los moqueteros También Tengo un video En el que puse Los dos Para mostrarles El paladín Es mi personaje Favorito también Como verán Está muy completo O sea Puede Puede curar Puede tener Incluso Un buff De daño Puede tener Daño También puede Proteger a su A su A su Equipo Con A todo su equipo Con un escudo O sea Está perfectamente Equilibrado O No lo sé Pero es rotísimo Sí Vamos a ir por acá Este sí Matamos Ahí Vamos a curarnos Y vamos a usar Su buff Por ejemplo Acá sí Me conviene Usar el buff Porque estos Son muy duros Vamos a usar El Taira En este Lo marcamos Ya que tenemos Doble Casa Uno Muerte Y lo reventamos A este Vamos a marcar A este Y vamos a ver Que el Saladín Lo reviente ¿No? Ahí vamos Y si me recupera El 10% Que no me sirve Para nada Ah mira El mosquetero Lo reviente al final Bien Atrás muerto Vamos a curarnos Y vamos a tener De nuevo La ira ¿No? Es muy importante De que Sus héroes Más Fuertes Tengan Sus Sus habilidades Al máximo ¿No? No los tengo Descuidados O sea Si es un Legendario Si o si O sea Si o si Tengan Nuestras Sus habilidades Al máximo Es lo Sería Obtener Una gran Ventaja Por ejemplo Este Este nivel Es un Más 2 De reto O sea Sería El doble De difícil Así es Como Lo expresa ¿No? Pero Hay mucha Diferencia Entre un nivel 15 Y un nivel 13 Sin habilidades ¿No? Eso hay que Tener mucho En cuenta No No es Tanto Así Como De arriesgarse E ir Directamente No Puedes perder Tus héroes Puedes morir Y si no tienes Agua sagrada Despedite de ellos Porque Si no me equivoco Cuando ellos mueren Tienen un tiempo Determinado Para estar ahí Y poder resucitarlos Porque después Se pudren Y se mueren Bueno Así es Supuestamente Es El juego Los perdés A los héroes Y no No los recuperas Y bueno Como habíamos visto Hay muchos Altares Que hemos pasado Y que no uso Esos altares También sirven Para recuperar A los héroes Por ejemplo Si uno muere Podemos recuperarlo Ahí Ofreciendo Un Sacrificio O sea Unas piedras sagradas Y así Que está muy bien Y sirve bastante Cuando hay jefes O uno pierde Viste Un mosquetero Por ejemplo Con el jefe Que acabamos de pelear Si yo lo hubiera perdido Hubiera buscado Uno de esos De esos altares Para Para recuperar A mi héroe ¿No? Vamos a ir Matamos a este Este lo vamos a Obviamente Vivo regeneración Lo reventamos A este lo marcamos Y vamos a activar La ira ¿No? Vamos a reventar A este de una vez Otra oportunidad Mira genial Ahí muerto Y este proceso La ira Aunque creo que Va a ser al vicio Porque ya Va a estar muerto Ah no Mirá Se viene de 10 Ahí Y este muerto Para un golpe Nos vamos a la ira Genial Super recomendado ¿No? Sarcasmo ¿No? No sé Mire por ejemplo Este Te da Este Un extra de vida Por a cambio De una piedra sagrada Y una piedra de mazmorra O también Puede recibir Una bendición Que sería lo mismo Pero Más barato ¿No? La botella Por ejemplo La puedes usar En otras mazmorras Por eso Sale con una piedra Sagrada Y bueno Ofrecer comida Te recupera Salud Que es lo mismo Que Te recuperaría Con otro Con otro Bicho Que serían Los restos Que están acá A ver Justo ahora No está En la mazmorra Pero Hay un Hay como estos Bichos Estos Pero tirados Acá en el suelo Y si tú Los tocas Este Te dice Si Si prefieres Comerlo Para recuperar vida Sería lo mismo Que Que se mormen Ahí vamos Creo que me expliqué Super mal Esa última Lo siento mucho Pero Es lo que hay Voluntadísimo Ahí vamos Ahí vamos Un poco más Y acá Está bloqueado Acá hay una trampa Vamos a Desbloquearla Me he quedado Sin Material De mazmorra Perfecto O sea No podría estar Más feliz Que horror Dios mío Vamos a reventar A este Mira Me vale Como 20 veces A ese bicho Que onda Por eso Te hemos matado Al que estaba atrás Así que Este no puede Arrastrar Como se llama Este bicho Este es Larva Es de una arma Mutante Y este no No se quede Chasca No, no Ya está Muerto Casa de monos Ah, mira No me curé Ya que hay una palanca Perfecto Vamos a ir corriendo Para allá Muerto Curamos Obvio Y reventa A la falla A este prefiero Ponerle la marca O sea A ese sí Sí o sí Hay que reventarlo Con la marca Pum Los demás Y los demás No murieron Encima Qué horror Y este Uh, este Una asquerosidad Ahí está Llega Una larga Améba Mira Qué bicho Asqueroso Muerto Y Masticar de nuevo Vamos a tirar el veneno Para que pueda curarlo Y ahora lo reventamos Y ahora lo reventamos Qué brazagrada Perfecto Vamos a reventar a este Vamos a curarlo a este Vamos a reventar de atrás Vamos a marcar a este Un combo Ya Memorizado Obviamente Vamos a tirar el veneno Vamos a la ira Con este vamos a reventar Vamos a reventar Se cura Muy claro Sí Muerto Y ahora este vamos a reventar Con la ira Ahí vamos Y ahí está Me queda una zona Por investigar A ver si no me equivoco Vamos a quitar esto O esta era la última zona Acá me dice que tengo 100% Acá esta vez Ah, pero es lo mismo Qué estafa Bueno, al menos vieron a un jefe Que sería esto de los De las amebas Otros jefes, por ejemplo En otras ciudades Por ejemplo En el circo El circo maldito Creo que se llama Acá, por ejemplo El muelle Tienen mejor Un héroe Digo Un jefe Que es De mucho daño Si no me equivoco Castillo carmesí Luego tienen la biolab Y el antiguo templo ¿Qué hora es esto? Ya son media hora Estuvimos jugando Tan rápido Y solo un episodio Miren, acá ya tenemos Este nivel Más alto Este por ejemplo Me puede servir bien Aquí por ejemplo Las combinaciones Son lo mejor Combinen siempre Alcón con alcón O sea El equipamiento Alcón También tienen Por ejemplo Acá en el almacén Yo tengo diferentes Equipamientos Tenemos el de mono Que da una probabilidad De evasión Si tiene 5 equipamientos O sea 5 artículos De equipamiento Unidos Le da un 12% Más de evasión Luego tenemos Voluntad de hierro Que ya son más Legendarios El paquete de pionero Acá yo tenía Antes todos los 5 Pero Eran de bajo nivel Así que lo saqué Luego tenemos Víbora Babosa Que sería para un curandero O un profeta Profeta todavía no lo he visto Así que no sé Qué tan bueno sería Profeta Babosa Por ejemplo Acá tenemos 4 Bueno Entre comillas Tenemos Favor de Dios Que es un Legendario Un artículo Legendario Babosa Inmortal Inmortal Que te da resistencia A la muerte La víbora Que te da penetración A la armadura Muy bueno Y Acá tenemos Halcón Que te da Una probabilidad De golpe crítico Que estaría bueno Para Un mosquetero También puede ser O un cazador De demonios O un asesino Sí Un asesino A favor de Dios Que te da suerte Es igual que El paquete de pionero Pero Está aumentado Y el paquete de pionero Bueno La suerte Te da mejores artículos Si no me equivoco Y está bien Sí Está bien Está bien para avanzar Más rápido Esas cosas Lo que sí Este No me gusta mucho ¿No? La suerte Más que nada Vamos a guardar Primero Todos los libros Así Yo siempre hago esto O sea Para estar ordenado Guardo los libros Primero Y recién Me fijo Los artículos Vamos para mosquetero Y bueno Esto sería Lo típico ¿No? De ver Qué Qué le conviene Más a uno ¿No? Ahí vemos Nivel 13 Nivel 13 Nivel 13 Y este ya no le anda Esto A ver A este sí le podría andar Pero Este mayormente Sería para un curandero El talismán de zafiro Vamos a vender estos dos Que son comunes No va a servir para nada Este tampoco Este ni siquiera Ni hablar Yo tampoco Y este Si me interesa Lo podría usar En este Pero No le alcanza Ni ver Así que No Sería en este Ya que Tenemos El halcón Vamos a ver Si a alguno De este le sirve A este le sirve Pero le faltan Dos niveles Así que Este Y bueno Esto no me sirve Para nada Literal O sea A ninguno De estos Le va a andar Así que Lo mando A volar Ay adiós Y este también Adiós Y bueno Este que sería El halcón Lo voy a guardar Porque Es nivel 14 Me viene bien Para alguna ocasión Y listo Eso sería todo Lo que hay que hacer Obviamente Cuando estén comenzando No vendan Lo que es común O sea Lo común Le puede servir A cada uno En el campo Por ejemplo Si se desbloquea En la llanura La pueden usar Con los héroes más bajos Por ejemplo Estos Y le dan Comenzar Para que estén Trabajando Luego nivel 8 Obviamente Héroes de nivel 8 O superior Obviamente Yo recomiendo Tener varios héroes Así pueden hacer esto Y bueno Nivel 15 Yo no tengo ninguno Creo Así que No voy a usar Los que están Obviamente En la primera Sería algo absurdo Y eso sería todo Por hoy La siguiente Vamos a ir En otra En otra Parte de la mazmorra Por ejemplo Vamos a ir A uno que será Más difícil Como el castillo carmesí O este Que sea un nuevo nivel Que sería La guardia de walson Por ejemplo Este Lo estamos terminando Acá me queda Solo un último nivel Que sería El nivel 16 Acá en el nivel 17 Y luego El nivel 17 Y ya podríamos Pasar a pesadilla O sea Ese ya sería Otro nivel Obviamente Pero para que ustedes vean Yo voy a subir En el muelle O sea Los niveles Que está Uno por cada uno Que sería este La violab Sería el siguiente capítulo El muelle Sería el próximo Y bueno El castillo carmesí Sería el siguiente Y luego Ya pasaríamos a pesadilla Que sería Otra fase Y bueno Si nos da tiempo Haremos la cárcel tormenta Obviamente Eso sería todo por hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos vemos en la próxima Chau chau